señores hay personas que se creen predestinadas hay personas que que se dicen no yo soy el cordero como se llama el cordero de dios no el elegido el elegido el elegido el mesías soy el elegido el mesías yo soy uno por ahí argentina dice que es moisés él es la reencarnación de moisés y tiene muchos adeptos ya no puedo decir su nombre porque tiene muchos seguidores y me entran y me entran a pedra me entran a pedra si ya vas a abrir mi ley pero no puedo hablar de él y en república dominicana tenemos otro ungido y ese señor es el alcalde de santo domingo este está predestinado para todo y tenemos muchas informaciones al respecto sobre dio astacio flamante alcalde de santo domingo este para ello vamos a conversar con un conocedor a profundidad de la provincia que nació ahí yo creo que tú no vives ahí ya verdad yo vivo ya de nuevo y otra vez por allá entonces tú haces vida ahí y conoces bien lo que se mueve lo siento lo siento exactamente el municipio de santo domingo este melvin cena está con nosotros qué tal hermano gracias muchachos por la invitación nuevamente aquí a tratar de edificar siempre edificar cada vez que a mí me invita mucho hablar de santo domingo este los políticos de allá piensan que yo vengo a atacarlo y yo lo que intento es contribuir contribuir con unas humildes apreciaciones no lo tengo la verdad absoluta pero yo creo todo lo que digo es que imagínate cuando dicen tú vas para donde para la quinta pata eso tigre eso tigre eso tigre no tú no estás nada bueno estos tigres son un lío ustedes nos dan una fama ustedes mismos bueno pero es que nosotros hablan mal de nosotros mario y habla no quieren saber de nosotros pero los políticos no quieren saber de nosotros los políticos no la gente la gente la gente común las gente pero yo estoy hablando yo estoy hablando yo estoy hablando de establishment yo no estoy hablando de la gente porque la gente la gente la gente la gente no tiene un lugar no tienen un lugar ahora misma privilegiado de muchos políticos que hablan bien políticos que hablan bien de esta plataforma tenemos que cambiar hay algo algo está muy evenly ở morning hay que buscar la flea más enemigo hay que buscar la forma de ser más enemigo no mira entrando al tema La situación en Santo Domingo Te voy a decir Mira Cuando Dios, Astacio llega a la alcaldía Llega con una vara Bajita, con un brinquito Ya él iba a ser buen alcalde Recogiendo la basura Con eso él iba a ser un alcalde importante Porque luego de la muerte De Juan de los Santos Allá hemos tenido mucha deficiencia Con la recogida de basura Juan también lo tuvo Pero al ser el único alcalde Que se ha podido reelegir Entiendo que es el mejor alcalde Porque los resultados son los que te miden el éxito Y si tú te pudiste reelegir una o dos veces Era porque la población de esa zona Se sentía cómodo con lo que tú estabas haciendo Y mira, con lo de Juancito Hay que reconocerle Que no le tuvo miedo al costo político Aún sabiendo él que quería reelegirse Él limpió la Avenida España Por ejemplo, ¿te acuerdas? Que quitó todos esos negocitos Y todo ese desorden que vemos hoy ahora Él, sin importar costo político Agarró y limpió esa parte ahí ¿Te acuerdas? Exacto, sí, no Porque antes era un desorden Ahora es un desorden con orden Debra a estar los ricos ahí ahora Bueno, con orden, ok No porque le han hecho un malecón Ahora tienen parqueo Ahora está mejor que antes Sí, está mejor Es el centro a través de diversión y tal Pero como dice Melvin Hay grandes intereses Grandes capitales invertidos No como antes Que eran quiokitos Que eran los pobres Los pobres era que tenían Ahora están No, porque hay gente Gua, gua, gua Pero con cuantos Sí Entonces hay dinero metido ahí fuerte Fuerte Y peor aún Dinero del crimen No, y de hecho Creo que escuché En una En una En un discurso Que dio Él es alcalde Manuel Jiménez Que él alegaba Que ya en la línea frontal De la Avenida España No queda un solar Sin dueño Ya todo está vendido ahí Para hacer torres Y todo eso Eventualmente Pero vamos Ahora estamos con Dio Dio La verdad Le voy a decir la verdad ¿Cómo va Dio? Mira Santo Domingo Este Cuando llega Dio Tiene un problema Con la basura Es verdad Que cuando Manuel se va Deja 49 camiones De los 100 que compró Dañados Eso es verdad Es verdad también Que al no tener Los camiones Se puede alegar Como argumento válido Que no ha podido Desempeñar su trabajo Adecuadamente Porque los camiones Están dañados Es cierto Que se ha empeorado Un poco A como Manuel lo dejó A como está ahora Es cierto Que no está En los niveles Que se tuvo que intervenir La gestión tres veces Con Manuel Jiménez No está a esos niveles De que para Para una intervención Del gobierno central No está a esos niveles No está Al nivel que justifique Un estado de urgencia Tampoco Si hay basura Pero no está De que Tan Marcado Ahora bien Lo que yo noto Es que existe Como Una intención De extrapolar La situación Con unos Intereses Macabros Para mí creo que Lo que hay es una Como que quiere haber Una búsqueda Con la basura Paso a explicar Si muy bien Es cierto Que se están colocando Unos Furgones Vagones Como la gente Lo conozca Lo primero es Que los vagones O los fulgones Violan la ley De La ley municipal Porque lo ponen Encima de las aceras Los espacios públicos Número dos Esos vagones O fulgones Que están colocando No son diseñados Para eso Entonces A la hora De tener que limpiarlo Son personas Comunes Que tienen que entrar Adentro del vagón A sacar la basura A mano Y tirarla encima Del camión Exponiendo su vida A cualquier enfermedad Tú no sabes Que tú te vas a encontrar En una funda de eso Una jeringuilla Una vaina O sea Tú no sabes Si por algún accidente Tú le causas Una enfermedad mortal A un trabajador De eso Entonces No como que No fue bien pensado La cuestión esa De los vagones La Otra cosa Que pudiera Puntualizarte Es que No existe Las rutas Adecuadamente Al tiempo Porque cada vez Cada vez Que yo veo Un vagón De eso Está lleno De basura Como que No dan O sea Lo llenan De una vez Y no dan Bastos Una funcionaria Ahora El mismo reguero El mismo reguero El mismo reguero Ponto de basura Pero ahora Apilado Apilado Exacto Porque el tema El problema Siempre ha sido De capacidad De recolección Exacto Entonces mira Un asunto Una Un funcionario O funcionaria Para generar No le lleguen Me dijo a mí Orgullosamente Nosotros Recogemos Mil quinienta Toneladas De basuras Diarias Orgullosamente Me lo dijo Déjame averiguar El dato Y en la propia Página Del ayuntamiento Hay un Un artículo Donde Manuel Jiménez Decía Santo Domingo Este produce Sobre las Dos mil toneladas De basuras Diarias Entonces si tú Nada más Estás recogiendo Mil quinientas Y el propio Ayuntamiento Dice que el Municipio Produce dos mil Entonces siempre Va a haber basura Porque tú No has llegado Ni siquiera A la capacidad Mínima Que se requiere Para limpiarlo Es por eso Que vemos El Santo Domingo Este que a pesar De los esfuerzos Que si es cierto Que ha hecho Esfuerzos importantes Todavía no podemos Ver Esa limpieza Deseada En el En el periodo De Manuel Jiménez Se intervino Tres veces El municipio Una de esas veces Lo hizo el Propé El Propé Duró Treinta y dos Días Y limpió Santo Domingo Este Lo dejó Limpio Limpio Nítido Con menos Recursos Porque tenía Treinta y dos Camiones Si Dios dice Que si le entregaron Cuarenta y nueve Dañados Es porque hay Cincuenta y uno De los cien que Compraron Que funciona El Propé Lo limpió Con treinta y dos Camiones Y en ese proceso Gastó Cincuenta millones De pesos Dios tiene Disponible Doscientos ochenta Millones de pesos Para eso Y no lo ha Limpiado No pero Una pregunta Aquí el gran tema Es Para mí Pienso yo La desvirtuación De la función De un ayuntamiento Es cierto Que el ayuntamiento Es responsable De que la ciudad Este libre Sí Pero no es Su única función No Varias funciones Entonces Cuando un ayuntamiento Se traba Exclusivamente En la basura Porque es el Principal problema Lo que la gente Principalmente Ve en un municipio La opción Vuelve a la cabeza De la tercerización De ese trabajo Y dicen Bueno Porque se pueden Comprar camiones Y tal Es que un ayuntamiento No es un taller Para darle mantenimiento A un camión Un ayuntamiento No es Una empresa De recolección De basura Entonces El hecho De que un ayuntamiento Tenga Cien camiones La gente Debe entender Que implica Tener cien camiones Implica Tener Un departamento De choferes Para cien vehículos Implica Tener Un taller Para el mantenimiento O dos talleres Y un almacén Y un almacén Y almacén O sea Es mucho esfuerzo Muchos recursos Mucha energía gastada Mucho personal Mucho tiempo De planificación Y ejecución Que se desperdicia En los percances técnicos Del mantenimiento De la propia fotilla Que imposible Entonces Que el ayuntamiento Se centre En limpiar la ciudad Por ejemplo Y en su defecto En supervisarla Por eso No solamente Aquí Sino En cualquier país De la región Yo veo Que la tercerización De ese trabajo Es más eficiente Porque te da a ti La oportunidad Como ayuntamiento Bueno Yo Tengo una empresa Que en ese trabajo La audito Y la superviso ¿Verdad? Y yo Puedo validar De que me haga el trabajo Y yo no tengo que ver Un camión que se dañe Para 20 camiones Tú me vas a enviar 20 camiones O para 100 Yo tengo que ver 100 camiones Dando vueltas Ah se me dañan 30 Busque 30 Busque 30 Se me dañan 15 Busque 15 La empresa No el ayuntamiento Entonces Yo veo ahí Una dificultad Y siempre se ha Enfocado En el tema Del negocio Ahora ¿Qué tú piensas O qué conocimiento Tienes de lo que está Haciendo Dio? Dio Está queriendo Continuar Con la visión De Manuel Jiménez De tener Una fotilla interna Y que sea el propio Ayuntamiento Que recoja la basura Está pensando En tercerizarlo Otra vez O hacer una combinación O hay un negocio Y está tú frenado Por la buque Bueno yo no Ya En honor a la verdad En honor a la verdad Yo creo que Dio Está bregando Con lo que tiene Bueno lo que me dejaron Fueron estos camiones Déjame ver Cómo yo brego con ellos Pero también Hay que decir Que él ha contratado Compañías privadas Para que le asistan También a recoger La basura Lo que yo siento Es más Es que Como no hay Espacio ahora Porque tenemos Los camiones Para seguir Haciendo negocio Yo más bien Creo Que lo que se busca Es tener la libertad Con el presupuesto Al tratar De mantener Este estado De urgencia Lo más prolongado Posible Porque recuerda Cuando es un estado De urgencia Existen procesos Que tú te saltas No todos Entiendes Entonces como tú Te saltas Exacto Exacto Pudiera Se pudiera interpretar Como un negocio Pero más bien Yo creo que él Está tratando De atender La situación Con lo que tiene Ahora Con lo que tiene No lo está planificando Adecuadamente Es mi opinión Entiendo que todavía Tenemos basura Y es por querer Solucionar el municipio Más grande En territorio Y en población Querer solucionarlo Completo Cuando yo creo Que él debiera Tratar de dar Los mantenimientos Adecuados Y tratar de limpiar Por zonas Vamos a limpiar Las circunstancias ¿Y qué zonas sí ¿Qué zonas no? No, no, no Vamos a darle Los mantenimientos A todas Pero intensidad Vamos a hacerlo De menor a mayor Porque de esa manera Tú ya puedes ir mostrando Que existen ciertos Lugares limpios Pero ahora mismo Tú pasas La recoges ahora Y en la noche Ya está ahí La basura de nuevo Porque es una cuestión De costumbre La gente ya Se acostumbró A tirar la basura En la esquina Entonces Estamos luchando Con la falta De educación Y la falta De conocimiento Del manejo De la basura De la misma población Que la alcaldía Está obligada Número uno A regularizar el servicio Número dos A educar la población Y número tres A ponerle Algún tipo de sanciones A los que mal manejen La basura Es lo que yo entiendo Pero esto es un proceso Que no está sucediendo De esa manera Quieren mostrar Que todo está bien Que se está resolviendo Que todo va A mejorarse Y lo más bien Está más enfocado En el resultado Mediático Que en el resultado Per se De la limpieza Del municipio Es lo que Yo creo Que está pasando ahí El consejo El consejo de regidores Le aprobó 280 millones de pesos Declarando Urgencia ambiental El consejo Que no tiene la potestad Para eso No, no, no Espérate Es que hay una diferencia Entre urgencia Estado de urgencia Y estado de emergencia No fue emergencia Ambiental Que hicieron No, no, no El cabildo Le declaró Estado de urgencia No fue emergencia Que le pusieron Escúchame Le declara El estado de urgencia Para darle la libertad A los fondos Para que el alcalde Realice los movimientos Que tenga que hacer Dío De su parte Declara El municipio En estado De emergencia Ambiental Que no tiene Nada que ver Con la sala Capitular Él es que lo hace Él por sí No, lo vamos a declarar Pero eso es más que un titular Porque no existe Tal estado De emergencia Ambiental O sea Dío dijo Esto es un estado De emergencia ambiental Y yo lo declaro así Exacto Aquí recoge Que fueron los regidores Lo te digo Aquí recoge Que fueron los regidores Los regidores Te declaran Porque es parte de ellos Declararte Urgencia No emergencia Si los regidores Declararon eso Pues estamos todos Estamos O sea Están todos Locos allá En Santo Domingo Este Si yo creo que si Lo digo Que están todos locos Y desconocen la ley Y eso es grave No, no Porque la urgencia Hay que hay una diferencia Entre el estado De emergencia Y el estado De emergencia El estado De emergencia Quienes lo declaran Es o el Congreso Nacional O el Poder Ejecutivo El estado De urgencia Si los regidores Tienen la facultad De declararlo Porque es para Agilizar las compras Y adquirir Los equipos necesarios Para atender Cualquier situación Que requiera Urgencia En atenderse A estado De emergencia Ya es como una situación Como la que vivimos En el pasado Con el patógeno aquel Que había ya que hacer Cosas de emergencia De atender a la población Con rapidez Pero aquí se trata De urgencia Es de Urgir En la adquirición De algunos equipos Eso es un manejo Eso es un manejo Eso no es verdad Eso lo hicieron ellos Para poder Utilizar los recursos Como de la gana Oh claro Acá esos cuartos 280 millones de pesos Exacto Del presupuesto Del presupuesto Del ayuntamiento De San Domingo Oeste A discreción Digo que Reciénmente Está electo reciente Los regidores Mayoritariamente Perremeístas Y reciente también La mayoría Reciente Entonces Un desorden Que deja a manos Del imene Es la excusa Perfecta Para tu Utilizar a discreción 200 millones de pesos 280 millones de pesos Y esta altura de juego Eso fue cuando Hace cuánto tiempo fue No pero fue Él tomó posesión El 24 En la primera sesión De los regidores Fue que se declaró Y que han hecho Hasta ahora De eso Yo veo la basura Igualita Lo que te digo Incluso se puede decir Que ha empeorado Un poco En cuanto a Como él lo recibió A como está ahora Aunque tú quieras Aunque me quieran decir No que se está resolviendo Yo vivo allá Yo lo veo Yo voy ¿Y qué ha gustado Eso cuánto? Pagar la campaña No te podría decir Que se le utilizó Para pagar ninguna campaña Lo que te puedo decir Pagarle los chelitos Agataron los negritos Los compañeritos Lo que te puedo decir La campaña de Dios Lo que te puedo decir Es que El uso que se le está dando A esos fondos No está dando Los resultados Que espera la población Eso es lo que sí Te puedo alegar Vamos a ver ¿Quién es Dio Astacio? Dio Astacio es ¿Quién es? Un político dominicano Que se vendió como pastor Yo no creo ¿Él no es pastor? Yo personalmente no creo Que él reúna La característica de un pastor ¿Tú no crees que la reúna? ¿No que él no sea? Porque él es parte De la comunidad Él era un orador De la iglesia Y todo eso Y me imagino Que hizo su proceso Pero su comportamiento Es más como un político No como un pastor No, pero es que esto Lo que no ¿Y cuál? Hay muchas diferencias Entre un pastor y un político Claro Se supone que No es lo mismo Como funciona la iglesia Es como un esquema político Hermano Oh, claro El primer político Por Jesucristo Tenía los doce apóstoles Tiene un financiero ¿Verdad? Ajuda De finanzas Es un esquema político Porque han satinizado La política Por un mal político O sea Un sinvergüenza Que se enganche a políticos Que sea corrupto No es un político Lo que un ladrón Ha enganchado a políticos Igual que Un sinvergüenza Abusador de menores Que se mete a una iglesia Ah, no Los padres Los pastores Son sinvergüenza No Lo que pasa Es que se enganchó Un sinvergüenza Y se puso ese manto Para cubrirse Y hacer su vagabondanía Yo siento Que la gente Está satinizando La política Por culpa del político Bueno Dio Astacio Entre otras cosas Es un mago Si Si Porque Era mejor político Que el mago También es un mago Mejor mago Quienes tienen más de 40 Saben bien Lo que el personaje El personaje Que me voy a referir Mejor mago Que Tommy Show Porque Y que el maguito Roddy Se veían chiquilladas Porque Recuerden Que recientemente El PRM Llevó una relación De gastos de campaña Sobre todo De De síndicos ¿No? Y vemos Sí, de alcaldes Ay, que se me pasa Me cruza esa vaina siempre Para mí son síndicos El punto es Que Betty Jerónimo Gastó Un millón Y pico De pesos Millón y pico Un millón seiscientos Una cosa así No lo investigan Francisco Peña Once millones y pico Por lo menos Por lo menos Son niveles de canallada Ya va Once millones Sabemos que fue mucho más De ahí Pero bueno La canallada ahí Sigue siendo canallada Pero no canallada Como la de ella ¿Verdad? Ahora El nivel de canallada Y por eso digo que mago Porque no sé Cómo fue que hizo ¿Verdad? Recurrió a aquel Aquella metáfora de Jesús De multiplicar Los panes Y los peces Y esto Bueno Gastó solamente Ochenta y seis mil pesos Eso sí No pero él aclaró Él lo aclaró Además en el cierre Después no Él aclaró ¿Y cuánto fue que él dijo? Treinta y cinco millones Ahora Melvin Oye Gastó treinta y cinco millones De pesos O sea No, no, no Fueron treinta y cinco millones Que no cuadran Porque yo creo que Claro que no cuadran Que gastó Ese millones No, no Yo te puedo decir Que el Santo Domingo Se lo puedo El gran Santo Domingo Se lo puedo creer No es que se lo creo del todo Pero se lo puedo El gran Santo Domingo Te puedes simular El gran Santo Domingo Por alcaldía Por alcaldía Que ganó El oficialismo Gastó más de doscientos cincuenta millones No tengo pruebas Pero no tengo dudas Por ejemplo Hay un alcalde por ahí Que no voy a decir Que en la primaria Le dieron setenta millones Yo sé quién Se lo dio ¿Pero quién? A un alcalde por ahí Un alcalde por ahí Un alcalde por ahí Y también En la primaria De ese partido Estamos en la quinta pata Aquí no estamos Y también Y para las elecciones La misma persona Le envió ciento cincuenta millones Y yo sé quién Se lo mandó No, no, no La misma persona Que le envió ¿Cómo llaman? No, hicieron un pool Varia gente El dijo que gastó Doscientos cincuenta La vez pasada Ahora tiene que haber Gastado por la inflación Ahora gastó Como lo menos Tres y medio Bueno, la primera caja La primera caja del dinero Yo la vi ¿De Antonio? No Yo no estoy hablando De Diego De un alcalde De un alcalde De un alcalde Yo vi la caja Una caja No, no, no Yo no soy cristiano Yo no soy cristiano Yo no practico Ninguna religión Lo que pasa es que Ahora que Mario dice Ese de Edwin dice De los gastos De campaña Dio Dice 86 mil pesos Que no le consultaron Lo que a mí me dice Es que En ese tipo de cosas Tú no cometes Esa clase de errores Lo que te quiere decir Es que estamos Siendo gobernados O dirigidos como país Con personas que Que ni siquiera Tienen la preparación básica Hasta para mentir Para justificar No, que se burlan De nosotros Y te voy a decir una cosa En esa justificación De Diego Astacio Que dijo No, no, no Eso fue un error Pero no fue un error mío Fue un error Del PRM Porque fueron los que llevaron Eso De que le dieron el informe ¿Y quién llevó el informe allá? Fue un alto funcionario Del PRM Si Si mal no recuerdo Fue Yayo Que lo llevó No, pero no solamente Es un error de Yayo Es un error del PRM No un error mío O sea Es 86 mil pesos No, no Pero eso no es un error mío Eso fue el PRM Que lo cometió O sea Oye ¿Hasta dónde llega Su nivel de Petulancia Y su prepotencia? No, pero Pero aquello que pasa Es que eso es un absurdo De él Porque el informe de campaña Solamente lo da Quienes dirigieron la campaña Y su campaña la dirigió él Eso me refiero Aunque lo llevara El PRM Es un error de ellos Porque el PRM Lo que está llevando Lo que él Lo que él envió Ahora bien Yo lo que digo Si el evangélico No va a pasar ni por el cielo raso Porque si él está mintiendo Deliberadamente Diciendo que gastó 86 mil pesos Ahora gastó 30 millones Yo te dije que no Cuando gastó 30 millones No, pero que ahora El discatualizó No, fueron 30 que gasté 30 millones Dije, ¿qué gastó? 30 millones Nomás le dio Karim A él Para el tema Aparte de lo que invirtió En el dron aquel ¿Karim le dio cuánto? 30 nomás Karim ¿Le va a dar menos de ahí? ¿Es Karim? Y malo que gastó En el Con los dron El asunto Con los dron Ya está nombrado Karim Es que Darim no quiere nombramiento ¿Karim? Karim lo que No, yo creo que la intención Karim invirtió Para tener algunas facilidades Para en la bahía Del río Sama Poder hacer algunas cosas Que él tiene en plan de hacer No sé si se lo van a permitir Ah bueno, te puedo alegar Volviendo al tema de Dios Ahí me dijo un amigo De una plataforma hermana En Santo Domingo Este Altagama El periódico Altagama Me dice Varios amigos del PRM No se sienten conformes Con el trato Y el manejo Que le están dando A los acuerdos Que llegamos con Divo En la campaña Entonces Supuestamente Y esto me lo dijo Un ex regidor Me dijo Yo me voy a reunir con él A ver qué es lo que Porque siento Que está dando Mucha vuelta Otra amiga mía Que fue candidata a regidora Que no ganó Me dijo Yo siento que El pastor Así me dijo Yo siento que el pastor No tiene interés De cumplir algunas cosas Que nosotros acordamos Me dijo Una regidora amiga mía Un regidor Que está participando Ahora organizando Algunas cosas Ahí en la alcaldía Me dice Esto básicamente Es honorífico Porque no hemos hablado De grasa Y desde yo veo Que tampoco Le está cumpliendo A la base del PRM Que fue el mismo error Que cometió Manuel Jiménez Cuando llega el alcalde Dijo que Hoy El que prometió Fue el candidato Yo soy el alcalde Entonces Divo va por el mismo camino De no cumplir Los acuerdos Que hizo Con la cúpula Del PRM Allí en Santo Domingo Este Eso también Se está comentando Bastante fuerte Que no solamente Un problema de gerencia Sino también Un problema político Que se está creando Él mismo Mervin Tú tuviste un episodio Ahí con Divo Estacio Cuéntanos Qué fue lo que pasó En campaña ¿No? ¿Qué te digo? Tuvimos El lanzamiento De un canal De televisión Por cable Allá en Santo Domingo Este Tuvimos un encuentro Coincidimos En este En este lugar En este evento Y tuvimos una conversación No muy amena Porque El candidato En ese entonces Entendía que Nosotros no estábamos Medio excediendo Y Usó algunos Términos Que Se pudieran Interpretar De una manera Muy Violenta ¿Qué te dijo? No Pasado de tono ¿Qué te dijo? Bueno No le voy a decir Lo que me dijo Pero sí No fue ético No fue ético No fue ético Ni Coño Pero ya Yo quiero saber ¿Qué propusieron? No 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 Yo quiero saber No Mira Incluso yo tengo la conversación grabada ¿Te ofrecí uno cuando? No Hola Yo que me refuerzan ¿Quién era grabada? Él Él me hizo No la muestre No la muestre el público Pero ven Melvin Melvin me le hizo el cuento a mí Si tú quieres Esperamos a que tú te vayas Hacemos otro corte Y tiramos la primicia Si tú Esperen el asunto Pero realmente Mándamela audio No Lo tengo en otro teléfono en mi casa Porque ese es mi Este es igual que Marínita Fernández El que grabó la conversación del cobrador No, no Que yo La grabó Pero que no aparece No, no, no Yo sí tengo la conversación La tengo guardada Completa Porque Por si acaso Por si acaso Y otra persona de mi entorno Tiene acceso a ese documento Por eso yo tengo la libertad De seguir diciendo Y haciendo las apreciaciones Porque si hubo un intento De intimidar a Melvin Sena No 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 floreció Básicamente Yo sigo igualito Y además tengo esa conversación Hay como un segurito ahí Para Si él deja pasar Ah, tiene la conversación Ok Ok Claro Pues si te pasa algo Pues si pasa algo Bueno Melvin Todo lo que aunque no sea Aunque no sea esa persona Ya va a ser esa persona Bien Melvin Sena ha estado con nosotros Aquí en La Quinta Pata Recuerden suscribirse Activar campanita Darle a me gusta Para seguir creciendo Y está Por supuesto La cajita de comentarios La cajita de comentarios